Si siempre has querido canalizar los mensajes de tus ángeles y no sabes por dónde empezar, este episodio de Hablemos con Ángeles es para ti. Namasté querida y querido, bienvenidos a Hablemos con Ángeles. Yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical, y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo canalizar a los ángeles. Lo primero que quiero compartirte es que hay muchísimas creencias súper limitantes con respecto a que sólo los elegidos o los que tienen el don pueden canalizar. Y ya lo hemos visto, lo vimos en el capítulo 1, en el episodio número 1 de Hablemos con Ángeles, donde toqué el tema de la intuición. Eso es completamente falso. Todos, absolutamente todos, incluyéndote, tenemos la capacidad de canalizar. Es un ejercicio, perdón, es un músculo que requiere ejercicio, y en la medida en que lo practiques, mejor te vas a volver, como toda la vida. Hay quienes tienen como un talento natural, por ejemplo, para la pintura, y que saben dibujar desde que toman el lápiz, ¿no? Sus dibujos, el copiar un paisaje y luego pintarlo, y les queda precioso. Pero eso no quiere decir que los que no tenemos ese talento no podamos aprender a pintar. De la misma forma que están los que tienen una tendencia natural a ser súper atléticos, y que cualquier deporte que hagan, cualquier práctica de movimiento que lleven a cabo, se les da. No quiere decir que si tú te subes a una bicicleta, no puedas aprender a andar en ella, o que no puedas aprender a nadar, o que no puedas hacer alpinismo. Si te lo propones, con suficiente práctica, lo vas a llevar a cabo. Igual que tocar el piano, igual que aprender otro idioma, son habilidades. Con la intuición pasa lo mismo, y se canaliza a través de la intuición. En este episodio quiero compartirte cuatro acciones muy sencillas que puedes llevar a cabo para desarrollar tu intuición y para ejercitar este músculo. La primera es llevar una práctica meditativa. Soy súper fan de la meditación. Nada ha transformado mi vida tan profundamente como llevar a cabo una práctica comprometida. Y además de tener un montón de beneficios fisiológicos y en términos de salud mental y el impacto que hace en nuestro sistema nervioso, otro grande regalo que nos da la práctica meditativa es que aprendemos a conectar con nosotros, a conocernos y a reconocernos también. Es como que ya te das cuenta de qué te pasa, de qué te detona, de qué hay a tu alrededor, de dónde estás. Ya el aquí y el ahora no se te escurre, ya lo notas. Y eso es un maravilloso regalo. Y eso, estar en el aquí y el ahora, es lo que te permite darte cuenta de los mensajes del universo. Porque ya te lo decía, no se trata, o sea, la intuición y la canalización no estando como que, ah, se va a abrir el cielo y se va a bajar el ángel a hablarte. Es sutil. Es sutil. Cuando estás en el momento presente, te das cuenta de esas sutilezas. Y tu intuición se expande. Otra acción que puedes llevar a cabo es ejercer tu creatividad. La creatividad va muy de la mano de la inspiración porque nos ayuda a entrar en contacto con esta esencia divina creadora. ¿Qué es la esencia última de la divinidad? La divinidad es una experiencia de creación y de expansión constante, infinita. Cuando tú ejerces tu creatividad, conectas con eso. Tú fuiste creada o creado a imagen y semejanza de la energía divina. Por lo tanto, eres un ser creativo. Porque otra de las creencias limitantes con las que me he topado con mis alumnos, audiencia y consultantes es que no se creen creativos. No, 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 yo, una amiga un día me decía, es que yo soy contadora, yo no puedo ser creativa. No, mi reina, claro que eres creativa. Todos somos creativos. Creamos todo el tiempo. No le estás dando la etiqueta de creatividad, pero la ejerces. La ejerces al prepararte un platillo, al elegir tu vestimenta, al solucionar un problema, al hacer una negociación. Todos esos son procesos creativos. A veces pensamos en la creatividad solo como un proceso artístico. No, la vivimos en nuestro día a día, en cada decisión que tomamos. Y observa cuántas decisiones tomas en un día. Entonces, quítate la idea de que no eres creativa o creativo. ¿Qué puedes hacer para implementar más creatividad? Pues conectar con actividades más lúdicas, tomarte la vida menos en serio, conectar con tu niña o niño interior y preguntarle, ¿qué quieres hacer? Y hacerlo. Y tal vez un día es dibujar, tal vez un día es lavarte los dientes con la mano izquierda si tú eres diestro. Tal vez un día es salir a la naturaleza, conectar con los animales. Todo eso va nutriendo tu proceso creativo. Tercera acción que puedes llevar a cabo, conectar con tu imaginación. Una vez más, la imaginación luego la dejamos solo para los niños. Pero no, el poder imaginar te ayuda a conceptualizar lo que viene. Todo lo que es creado, primero se imaginó. Todo. Tú primero te imaginaste qué vas a cenar y luego lo llevaste a cabo. Primero te imaginaste cómo ibas a resolver la ruta porque hay una desviación en el camino. Y luego lo llevaste a cabo. La imaginación es importantísima para construir el músculo de la intuición. Así que voltea al cielo y haz figuras con las nubes. Permítete conectar con el arte. Rodéate de elementos que te inspiren, ya sea alguna película, imágenes, sonidos, música. La naturaleza es una fuente de inspiración infinita. Y esto se va entrelazando con la cuarta acción de una forma muy mágica porque el cuarto elemento para ejercer esta práctica de intuición es la inspiración. Estar inspirada implica estar en el aquí y el ahora, usar tu creatividad e imaginar. Entonces la inspiración es como el dividendo común entre estos elementos. Inspirar es permitir que el espíritu esté en tu interior. Y nota, cuando estás inspirado, te sientes parte del todo. Te sabes gota del océano. Un gran aliado para conectar con tu inspiración y también con las otras acciones que fortalecen tu intuición es Arcángel Raciel. Él es especialista en todo lo místico, en todo lo que tenga que ver con conectar y achicar el espacio entre los mundos materiales y espirituales. Entonces, Arcángel Raciel, te pido que por favor me asistas en abrir mi intuición, en confiar en mi intuición, en hacerle caso a mi intuición. Así que, tengo un descargable para ti, ¿por qué no? Una guía de cómo llevar a cabo estas acciones que te van a permitir ejercer tu intuición de una forma mucho más clara y concisa. Lo puedes descargar gratis haciendo clic en el enlace que está en la descripción de este episodio. Me despido agradeciendo tu presencia, mandándote mucho polvito mágico para que comiences una práctica de canalización. Y antes de irme, te doy el último tip. Ponte de acuerdo con tus ángeles. Nos vemos hoy a las 7. Y comienza una práctica de habituarte el hacer estas citas con ellos, hacerles alguna pregunta y comenzar a conectar con tu intuición. Confía en todo lo que llega. Recuerda, los ángeles te dan mensajes repetitivos, amorosos y muy concisos. Confío que esto te inspire para que lleves a cabo estos ejercicios. Y me despido recordándote que tú eres luz, eres amor, eres abundancia. Así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida. Namasté. Gracias por ver el video. Gracias.